Nos encontramos al costado este del parque de la Catedral de Punta Arenas, haciendo visible una denuncia ciudadana que nos ha llegado a nuestra página de Facebook y pues quiero mostrarle a ustedes la cantidad enorme de basura que tenemos en este lugar. Pues como pueden ver en imágenes acá del compañero Maxiel Montiel, es bastante la cantidad de basura que se encuentra en este sector y la pregunta es ¿a quién le corresponde hacer la limpieza? ¿A los encargados del ornato del parque, a la Casa de la Cultura o a la Municipalidad de Punta Arenas? Si usted tiene una denuncia similar a esta, puede hacérnosla llegar al número de teléfono que aparece en pantalla, al 83-85-6608, ese es el número al que usted puede poner su denuncia ciudadana y nosotros con gusto haremos la visita para ver en qué le podemos colaborar y hacer visible su denuncia. ¡Gracias!